Luego de más de 24 horas de silencio, una vez conocida la sentencia al periodista de investigación Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como cancha, el denunciante César Acuña reveló no sentirse satisfecho con lo dictaminado en primera instancia y recalcó que no desistirá de su demanda. La entrevista con Milagros Leiva para Willux TV, el excandidato presidencial explicó los motivos por los cuales no retirará la denuncia en contra de Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, que incluye una reparación civil de 400.002 años de prisión suspendida, según lo dictado por el juez Raúl Jesús Vega. Además, señaló que no está en contra de la libertad de expresión. El ex-congresista remarcó que el hombre de prensa no comprobó si las frases, un total de 55 que su defensa calificó como difamatorias, que utilizó para su libro eran verídicas o no, tomando dichos de terceros. Acuña Peralta reiteró que Christopher Acosta nunca se comunicó con él, pero que si lo hubiera hecho, habría aceptado una conversación con el periodista. Negó también que tanto su hijo, Richard Acuña, como el miembro de su partido, Luis Valdés, le hayan avisado que Acosta quería contactarlo, pues indicó lo siguiente. Lo siguiente, ¿está usted satisfecho con la sentencia? Mira, no porque es una primera instancia, ¿no? Tenemos la segunda instancia, tenemos la casación, esto va a demorar. Entonces, por eso a mí me llama la atención... O sea, usted no va a desistir. No, porque realmente me siento, siento que mi honor, mi honor vale mucho más que ser afectado por la política y realmente es mi gran oportunidad de demostrar, de demostrar en un ente que creo que ahí está el Poder Judicial. O sea, sí... El Poder Judicial, disculpe la palabra, el Poder Judicial se ha hecho para hacer justicia. Entonces, por si acaso, quiero decir, yo no estoy contra la libertad de expresión, no estoy, pero sí estoy en contra de la, contra la difamación. Entonces, todo esto estoy contra la difamación y estaré contra la difamación, pero jamás estaré contra la libertad de prensa. Entonces, yo soy demócrata y yo no sé por qué ahora todos los medios dicen, está en peligro la libertad de expresión. ¿Qué pensó César Acuña cuando leyó Plata como Cancha? La verdad que me indignó. Me indignó y dije, ¿cómo es que un periodista, cómo es que un joven, que creo que no pasa de 34 años, se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona, tomando como referencia dicho de terceras personas, sin haber comprobado ninguna, ninguno de los que estaba escrito ahí, si es cierto o no es cierto. porque si él, él me hubiera llamado, me hubiera dicho, quiero que usted me explique, porque voy a escribir el libro, yo realmente lo hubiera, le hubiera aceptado, aceptado una conversión con él. Porque te digo, mira, él anda diciendo que habló conmigo, te lo digo que nunca llamó, nunca habló conmigo, nunca me llamó por teléfono, nunca me llamó. Un desdirecto, señora Acuña, Christopher Acosta en algún momento lo llamó a usted porque él habla de grabaciones telefónicas. Él refiere que sí llamó, que sí le escribió a Valdés, que sí le llamó a su hijo Richard Acuña. Richard Acuña y Luis Valdés le contaron, le dijeron a usted, por si acaso, Christopher Acosta está escribiendo un libro y quiere saber tus descargos. ¿Cómo fue esta situación? Pero él mismo lo está diciendo, él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard, Richard no es César Acuña, o sea, él mismo lo está reconociendo que no habló conmigo. Y él dice que lo ha llamado a Lucho Valdés y Lucho Valdés no es César Acuña. Entonces, mira, él está mintiendo, pues, porque conmigo nunca habló. ¿A usted nunca le mandó una carta, un, no sé, un email? ¿Nunca le llegó un mensaje a su teléfono? Nunca, nunca me ha mandado un correo, nunca me ha mandado un mensaje, nunca se comunicó conmigo. ¿Y tú qué opinas de la declaración de César Acuña, donde asegura no estar satisfecho con sentencia del periodista Acosta? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!